Hola que tal familia, yo soy El Chacón y sean bienvenidos a un nuevo video Hoy me encuentro con la bellísima La patrona Farías Y vamos a iniciar con un nuevo video Pidiendo un peso con la bella y el vagabundo No se diga más familia, acompáñenos y quedan teniendo este video Con su compa El Chacón y con la patrona Farías Hola muchachos, oye no me quieren comparar con un peso Lo que pasa es que me quiero hacer una lipo Y es que mi esposo me quiere cambiar por la Carelli Ruiz No me quieren regalar un peso Gracias ¿Tendrá un peso por un taco, compito? Gracias Compa, ¿tendrá un peso por un taco? Gracias Buenas, ¿tendrá un peso por un taco? No sé Gracias Hola, hola, buenas tardes Oye disculpa, ¿me podría regalar un peso o algo? Un peso de 200 para que se llegue Gracias Es que me quiero hacer la lipo, lo que pasa es que mi marido me quiere cambiar por la Carelli Ruiz ¿Para qué? Un peso también, miren, y 50 centavos Gracias, gracias Tendrá un peso por un taco, jefe Gracias Un peso por un taco Un peso por un taco, compito Tendrá un peso por un taco, señora Chicos, ¿tendrá un peso por un taco? Gracias Tendrá un peso por un taco, señora Hola, buenas tardes Oye, disculpa, ando pidiendo una cooperación No sé si me quieres apoyar, es que me quiero hacer una lipo Muchas gracias, eh Muchas gracias Fíjate, ¿tendrá un peso por un taco? Tendrá un peso por un taco, jefe O el agua Tendrá un peso por un taco, jefe Oye, ¿me puedes regalar un peso? Gracias Gracias Tendrá un peso por un taco, jefe Tendrá un peso por un taco, jefe Ya se perdió por aquí, me va ¿Sabes? Tendrá un peso por un taco Gracias Tendrá un peso por un taco, jefe Tengo hambre Un peso por un taco, jefe Tengo hambre Un peso por un taco, tonta Hola, buenas tardes Oye, disculpa, ¿me puedes regalar un peso? Muchas gracias, eh Es que la verdad lo quiero para una lipo, este ¿Para qué? Para una lipo, lo que pasa es que mi esposo me quiere cambiar por la carela y ruiz Gracias ¿Un peso por un taco, jefe? O cinco Gracias ¿Tendrá un peso por un taco? Unos brazos Gracias Hola, buenas tardes Oye, disculpa, ¿me puedes regalar un peso? ¿Un peso? Sí, lo que pasa es que me quiero hacer la lipo y así, ya ve Muchas gracias, eh Jefe, tengo hambre, ¿un peso? Gracias Un peso, ponte, jefe Un peso, ponte, jefe Yo tengo mucha hambre Mucha hambre, jefe, ¿un peso? Te mando un peso, ponte un taco Gracias ¿Un peso para comprar un taco? Es que no he comido nada Gracias Te mando un peso para un taco, jefe, no he comido nada Gracias, señora, hasta luego Te mando un peso para un taco Gracias, jefe Gracias, jefe Que la bendiga Hasta luego Gracias, jefe Gracias, jefe Que la bendiga Hasta luego ¿Tendrá un paso para un taco? 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 ¿Tendrá un poco? familia con lo que recordamos lo vamos a donar a una persona discapacitada que está en esta área en el centro pidiendo dinero también y acompáñenos juntamos se lo vamos a donar nos vamos a regalar nos encontramos con Josefina y pues ahí es la que le vamos a donar el dinero que recaudamos espero que le sirva de algo ahora si no es mucho pero lo que nos podamos contar para que ustedes lo tengan maneras muchísimas gracias gracias señora Josefina familia esto ha sido todo no olviden dejar su like, comenten y compartan con todos amigos y nos vemos en un próximo video no olviden suscribirse al canal de la patrona Farías ya que va a estar subiendo contenido exclusivo aquí con nosotros para que estén al pendiente y puedan disfrutar de más videos con su compa El Chacón y la patrona Farías nos vemos en un próximo video